Es un privilegio en esta pandemia universal crear este municipio que es plasmar una lucha casi centenaria, 70 años en el nombre de los que están en el municipio, de los que aportaron con su visión, con sus sueños. La verdad que concretar esa aspiración en democracia, una democracia entendida y ampliada, respetando a la Constitución, solamente el Poder Legislativo tiene la facultad, como se ha expresado en la Comisión, de otorgar este beneficio. Y no hay que tener miedo, más allá de interpretaciones mezquinas, odiosas, no hay que tener miedo de ir en la dirección de las decisiones del pueblo. El pueblo de Salto Encantado sabe y conoce de qué se trata y ha decidido en su totalidad dar este paso institucional. Y no solo ha decidido hoy, sino lleva siete generaciones que han trasladado este deseo a la vicepresidenta. Un deseo que va a permitir la consolidación, un deseo que ya ha ocurrido como pocos. Si hacemos la comparación con el de Pozo Azul, Pozo Azul se había realizado sobre otros ejes, mucho más tempranos, mucho más próximos. No es la historia de Salto Encantado, que es peor de pioneros, es una historia de un largo proceso de maduración y de construcción. Escuelas importantes, emprendimientos productivos importantes. Bueno, porque hoy voy a poder disfrutar de una democracia plena. Qué mejor que es. Así que mi experiencia es importante de haber cumplido con la Constitución, de haber cumplido con las leyes, pero sobre todo haber cumplido con la política. Hace mucho tiempo abracé la política y mi lineamiento ha sido cumplir con la palabra empeñada. Recorrido como gobernador varias veces este municipio. Y después empezaba las salas y terminaba con ¿Cuándo vamos a poder elegir nuestras autoridades? ¿Cuándo vamos a poder ser adultos en política? Una política en democracia que después del 83 y de las últimas interrupciones desbordaba de optimismo y de esperanza a todos los pueblos de la provincia. Así que mi felicidad es esa. Mi saludo a todos los que lo hicieron posible. Y quisiera que exprese el gobernador su pensamiento y también el compromiso de acompañar con todos los pueblos con grandeza, con generosidad. Este hecho que creo, me animo a decir, es el hecho histórico de la pandemia en Misiones.